Nunca darán conmigo y Carlos Tamés estará en la cárcel pagando mis culpas. Ay. Ay, Alfredito. Creo que esta separación no voy a resistirla. No la voy a resistir. Claro que sí. Porque aún te queda este viejo que te necesita más que el aire. Que solos nos quedamos. Ay, ya olvido ese estribillo. Mira, desde mañana empezaremos a ir al teatro a cenar, a divertirnos. Sí. ¿Vas a regresar a la oficina? Sí. Tengo que firmar unos papeles y llevar a Cristina al doctor. Las enfermedades del corazón no se deben descuidar. Ojalá que esta descompensación haya sido únicamente por el embarazo. Bruno, de este diagnóstico dependen muchas cosas. Si Cristina no está delicada, yo estoy... Bruno, no, Bruno, no. Verás. Si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, prométeme que no le vas a pedir el divorcio mientras no esté totalmente recuperada. No, 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 no. Yo tengo que hacer... Somos... Somos nosotros los que debemos sufrir por esa traición que ella no provocó. Si no supiera que te quiere tanto y lo mucho que le debes, quizá no me importaría su enfermedad y pelearía contra todo por estar contigo. Ese momento tendrá que llegar. Lo queramos o no, Alondra. Quizá. Pero por ahora, ni siquiera le insinúes que vas a dejarla, por favor. Gracias. Eres tan hermosa, gracias. Siempre estaré esperándote. Sí. Te mato preocupada, hija. Y haces mal. Tú misma dices que Bruno tiene mucho trabajo. Lo sé. Pero me había hecho la ilusión de que estaríamos más tiempo juntos. Pues en tal caso, díselo. Jamás le he exigido nada. ¿Cómo voy a hacerlo ahora? Siempre hay un buen momento para rectificar errores. Tienes razón, tía. Quizá lo haga. Ofreció venir para llevarme al médico, pero... te aseguro que ya lo olvidó. Me van a perdonar. Tengo que llevar a mi mujer al doctor. ¿Podemos preguntarte a cuál de las dos? Te suplico que no te metas en mi vida privada, Pelé. Perdona, pero pensé que... No me digas lo que piensas. No me interesa. Por favor, caballeros. Yo creo que sí te interesa, Bruno. Esta tarde Aurora me dijo que quería hacer una cena para invitar a tu esposa. Y se refiere a la que te acompañó a la ópera. Discúlpanos, Bruno, pero... queremos saber qué le vamos a decir a nuestras esposas. Digan que Cristina y yo no estaremos en Madrid. Seguimos el viaje. No sé, inventen lo que quieran. Algún día tendrán que enterarse de la verdad. Que se enteren no me importa. Pero en este momento no quiero que Cristina sospeche nada. Buenas tardes, señores. Buenas. Algo se le olvidó a Bruno. ¡Voy! Hola, nena. ¿No tienes niños para poder jugar? Ay, no. Pero muy pronto va a haber uno para que lo vengas a visitar. ¿Quieres una rebanada de pastel? Sí, a mí me gustan mucho los pasteles. Ah, pues pasa. Siéntate y te lo voy a servir. ¿Cómo te llamas? María del Pilar, pero todos me llaman Pilarica. Me da mucho gusto que seas mi amiga, Pilar. Cuando tengas ganas de comer postre, ven a tocar a mi puerta. Vas a ver qué rico. Prueba. ¿Te gusta? Está muy rico. ¿Por qué no tienes niños aquí? En mi casa hay un montón. ¿Cuántos hermanitos tienes? ¡Maripili! Aquí estoy, mamá. Pili. ¿Por qué demonios te metes en esta casa? No, no la regañes, señora. Yo la invité a tomar una rebanada de pastel. No quiero que vuelvas a entrar aquí. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bueno, podría preguntarle cuál es el motivo por el que no quiere que la niña me visite. Usted lo sabe muy bien, señora. Si no está casada y está esperando a un hijo, no puede vivir en estos apartamentos que son de familias decentes y honradas. ¡Vámonos, hija! Anda, tira pa'lante. Ese fue el primer rechazo de la sociedad hacia mí. Tras él vinieron otros. ¿Podemos retirarnos, señor Tolemán? Sí, señoritas. Y las felicito, porque cada día se incrementan más las ventas. Pues algunos clientes nos preguntan si esta es la joyería donde se cometió un crimen. En mi casa no me dejaron que viniera a trabajar aquí. ¿Es cierto que mataron a los dos empleados que trabajaban para usted? Hay cosas que deben olvidarse. Ah, y les anticipo que voy a darles un premio por trabajar conmigo tan exitosamente. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. Hasta mañana, muchachas. Yo me quedaré a hacer el balance. ¡Ya llegó Bruno, tía! Ay, párgame, Cristo. Hasta me asustaste, hija. Viene por mí. Estoy segura, tía. ¡Bruno! ¿Qué pasa, mi amor? Pensé que había olvidado su cita conmigo. Pues ya ves que no. Tenemos cita con el cardiólogo a las siete, ¿no? Gracias, amor. Eso indica que hasta en su trabajo se acuerda de mí. Bueno, vámonos. En un minuto estaré lista. Me pondré todavía más guapa, como a usted le gusta. Buenas noches, señor Toleman. ¿Usted? ¿Con qué insistes en delatarme, viejo imbécil? ¿Qué va a hacerme, señor? Matarte. Para evitar que dé señas mías a la policía. Le juro que no lo haré. Soy un anciano, un hombre de bien. Para mí no eres nadie. Tal vez eres un estúpido. Por favor, señor, no me mate. ¡Tú te lo buscaste! ¡Te lo buscaste! Nunca darán conmigo. Y Carlos también se estará en la cárcel pagando mis culpas. No te lo buscaste. Díaz, te lo buscaste. ¡Usted! No te lo buscaste. ¡ when sea un gobier subcaste! ¡Ittos tenemos el aire de Dios!